¿Cómo vamos a resolver ecuaciones lineales de una manera muy sencilla? Vamos a ver ejemplos y os diré cuándo hay que hacerlo. Venga, el primer paso aquí sería quitar paréntesis, no tenemos paréntesis, quitar denominadores, no tenemos denominadores. Llevarnos toda la equ a un miembro y todos los términos independientes al otro. Venga, el 2x se queda en este, el 1 está sumando respecto de la equis, pasaría al otro lado restando 7 menos 1. Venga, y ahora simplificamos, 2x menor que 6. El 2 respecto de la equis está multiplicando, muy bien, pasa al otro lado, dividiendo y se me quedaría 3x menor que 3. Bueno, podéis, esta sería una posible solución, otra solución es, con el boquete representarlo gráficamente, el 3 abierto y otra solución sería darlo en forma de intervalo, que sería desde menos infinito a 3 solución. 1, 2 y 3 maneras de dar la solución en las inequaciones. Bueno, este otro caso, ¿cómo lo resolvemos? De manera idéntica, pero hay un pequeño inciso, ahora veremos cuál. Bueno, vamos igual, quitamos denominadores, no hay, paréntesis tampoco hay, llevemos toda la equis a un miembro y todos los términos independientes al otro. Sería, menos 3x se queda aquí, el 1 está sumando respecto de la equis, pasaría al otro lado, restando 10 menos 1, menos 3x mayor o igual que 9. Venga, perfecto. Ahora tenemos aquí, delante de la equis tenemos un menos 3. En estos casos es muy importante que cambiemos el signo a todos. Para cambiar el signo a todos, sería 3x menos 9, porque hemos multiplicado todo por menos 1. ¿Qué ocurre cuando cambiamos el signo a todos? Que también este del medio hay que cambiarlo. Menor o igual, esto es muy importante. Entonces ahora tendríamos 3x menor o igual que menos 9. Ahora, la equis está, perdona, el 3 se está multiplicando respecto de la equis, pasa al otro lado, dividiendo. Se nos quedaría x menor o igual que menos 9 partido 3. Menos 9 entre 3, x menor o igual que menos 3. Podéis dejarlo de esta manera, o podéis poner también menos 3, es menor o igual que menos 3, sería todo esto, y aparte es cerrado, es decir, hacemos el circulito cerrado o en forma de intervalo, que sería desde menos infinito hasta menos 3, pero en esta ocasión cerrado. Fijad la diferencia. Si no entra el 3 en la solución, ponemos paréntesis. Si entra, en este caso, el menos 3 en la solución, aquí se cierra el punto y aparte ponemos corchete. Bueno, es muy importante acordaros de esto, cuando queréis cambiar el signo de los dos miembros, automáticamente tenéis que cambiar la desigualdad. Bueno, espero que os haya gustado, dadle a like si es así y suscribiros al canal Profe Villamates. Nos vemos en otros vídeos. Hasta luego. Gracias. Gracias.